Televisa presenta Sé que todo es normal Ahora te va a tocar lo que te corresponde Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana hace mil rumores Sé que son malas Malas tus intenciones Yo sé que estás ahí, me puedes oír No hay marcha atrás, debes continuar Estoy muy cerca del lugar donde tú te escondes Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana hace mil rumores Sé que son malas Malas tus intenciones